¿Qué cosa linda nos puede pasar? ¿De qué nos podemos contagiar que sea para bien? En realidad esto es una campaña que estamos intentando fomentar lo que es los buenos hábitos para poder convivir sanamente en la ciudad. Y surgió la idea de ir refrescándole al paranaense qué es lo que nos han enseñado de chicos que tenemos que actuar cuando tenemos que convivir en una ciudad. Cómo hacer el respeto por el otro, cruzar la calle por la senda peatonal para no traer un problema a uno o al otro, al que maneja y al que cruza la calle. Simples cosas que a veces creemos que las sabemos, pero a veces no las recordamos y no las hacemos. O nos las hacen recordar cuando estamos afuera y te marcan con el dedo, ¿no? Y el hecho de que yo esté vinculada con los niños, me parece que nosotros lo que hemos enfocado un poco esta campaña es ir a los niños, pero a través de los papás. ¿Y en qué consiste esta campaña? ¿Es panfletear la calle? ¿Son oratorias y charlas que se van a dar? Panfletear la calle no, porque no queremos ensuciar, es una de las primeras condición. Bueno. Cuando nos planteamos la campaña, esa es, porque obviamente estamos en el tema del cuidado del ambiente que nos va a hacer bien a todos. Perfecto. No, la idea básica de esto es, como te decía, es fomentar los buenos hábitos de convivencia que parten desde la cultura misma, de lo que nos han enseñado de chicos y que nos hemos olvidado. Nosotros el otro día, hace unos días, por ejemplo, un mes atrás, incitábamos a quienes quisieran hacer videítos contándonos qué creían que podíamos hacer para poder convivir mejor. Surgieron muchísimos videítos, obviamente los niños son los que en su mayoría se enganchan y saben que hay que cuidar el río, hay que cuidar el agua, hay que cuidar las árboles, hay que saber cruzar la calle correctamente para no correr riesgo, hay que decir gracias cuando alguien brinda un servicio. Son simples cosas que creo que nosotros, desde un lugar que estamos, parecen simples hasta diría intrascendentes, pero creo que está bueno poder refrescar todo esto para poder mejorar. Y hay todo un equipo de vecinos que se ponen justamente una remera verde y salen con la conciencia ambiental, con pancartas, y se paran y empiezan a charlar. Eso lo hicimos el otro día en un semáforo de la ciudad en Calle Almafuerte, en la cual íbamos y la consigna cuál era, le dábamos un chupetín, pero el papel que envuelve el caramelo debía ser arrojado a una bolsita, al bolsillo, y todos muy contentos nos recibieron la consigna, nos divertimos muchísimo, y la gente hasta nos felicitaba diciendo qué bueno que esto que por ahí a los nenes, a los papás nos agradecen, así que estamos en ese camino. Bueno, bienvenido sea así, Sergio. ¿Cómo mencionar acerca de esto? Es como si estuviéramos perdiendo algunas normas de educación y de buena costumbre. Cosas que se vienen perdiendo por, si queremos buscar un motivo, es la misma vorágine con la cual vivimos el día a día, o quizás se va perdiendo porque hoy la tecnología ocupa un lugar, digamos, donde la interrelación se hace en materia tecnológica, pero más allá de eso, el buen día, el saludo, cuando uno llega a un lugar y hay gente en ese lugar, llegar y decir buen día, saludar a la gente, las normas de cordialidad y buenas costumbres, el respeto fundamentalmente por el otro, son cuestiones básicas, elementales de la vida en sociedad y sin embargo hoy hay muchas personas, muchos jóvenes y muchas personas grandes también, que parece que lo están perdiendo. A través de esta iniciativa es un poco recordárselo, ¿no? Sí, yo creo que el objetivo básico es ese, pero también ir pensando las generaciones futuras, porque nosotros estamos tratando a través de esto también incluir lo que es el cuidado en el ambiente, lo que tiene que ver con todo lo que nos rodea diariamente y lo que va a perdurar en el tiempo para que el lugar, el hábitat donde estamos, mejore y no seamos tan dañinos a la hora de dejarle a nuestros chicos el futuro en la ciudad, que obviamente esto tiene que ver con el agua, tiene que ver con los alimentos, o sea, es una rama importantísima de cosas que necesitamos tratar de cuidar. Hablando del agua, hay una charla importante mañana de la Escuela Sarmiento. El viernes en la Escuela Sarmiento, calle Garay, nos vamos a juntar, a conversar sobre qué es lo que debemos hacer para cuidar el agua. Esto, sabemos que el agua es un elemento vital para la vida de los seres humanos y sabemos que estamos en riesgo porque hay niveles de contaminación importantes, incluso en nuestro río, a raíz de ciertas sustancias como el glifosato, los metales, o el... Entonces el glifosato no hace nada. El glifosato hace, lo hemos manifestado muchísimas veces. Pero dicen que el río también trabajaría... Sí, sí, sí. Para eso viene, nos va a visitar un representante del CONICET, que es Damián Marino, que es un profesor en química, que sabe muchísimo sobre el tema, que ha hecho una investigación sobre el río Paraná y sobre el río Paraguay, en el cual ha dado niveles de contaminación importante. También va a estar Oscar Pinto, que es ingeniero químico, que es el presidente del ente regulador de Santa Fe, pero a su vez es presidente del ente regulador del agua en América. Mirá vos. O sea que todo su conocimiento lo va a volcar el viernes en la escuela para que nosotros podamos informarnos. Y también va a estar en el panel Rosa Hoffman, que es nuestra subsecretaria de Medio Ambiente, que nos va a contar en qué condiciones está el agua que nosotros tomamos todos los días. Me cegaba a decir que esta malta es presa. No, es una de las mejores aguas cuidadas. Así que así estamos. Claudia, me decías que te lo toma con buena onda la gente cuando empiezan a hacer estas campañas personalizadas, en el cara a cara. Resulta alegre y divertido y en un momento nos encontramos hoy en el video se ve con un grupo de ciclistas que se pararon a aplaudirnos y agradecernos lo que estábamos haciendo. Es increíble, ¿no? Que parece estar lo obvio, lo perdamos tan, tan, tan rápido. A mí es lo que me sorprende que algo tan básico como es el buen trato... Que aparte no solamente el trato, sino el limpieza, el cuidado, el papelito. El papelito vos te vas a cualquier lugar fuera de Paraná y ya el paranaense no lo hace, no lo tira por la ventanilla, no lo arroja en un maldío. No lo hace porque le da vergüenza ajena que él lo esté mirando otro, que sabe que se lo va a reclamar. En cambio en Paraná no, es casa, ¿viste? Entonces lo tiramos. Claro, es como que el ambiente nos lleva a no cuidar lo que tanto nos cuesta, porque mantener la ciudad limpia no solamente nos cuesta por un servicio que damos desde la municipalidad, cuesta en lo que tiene que ver lo que nosotros mostramos para afuera cuando viene un turista, la ves sucia y a veces... No te vas a estar lejos, 30 kilómetros, Santo Tomé, ¿cómo son culturalmente? Exactamente igual, creo que se pasa en todas las ciudades. ¿Son abandonadas? Ajá. Ah, y tira la basura si no. Bueno. Y otro que recepciona toda nuestra basura es el río. Exacto. El río Paraná, bobage, hay lugares que los plásticos nos están... Y bueno, en todo ese camino de buscar las formas, ahora hemos presentado una ordenanza de qué es lo que vamos a hacer con el aceite comestible. ¿Qué hacemos? ¿Podemos hacer tantas cosas como el biodiesel o algún otro tipo de actividad con eso que es un desecho que contamina las cañerías y todo eso? Bueno, hemos presentado una iniciativa a través del Consejo Deliberante para darle una funcionalidad. El aceite que desechan los restaurantes, los bares... Que destinan todos, sí. Así que bueno, estamos en eso. Y ahí termina todo tapado y en el río, en el medio de la nada. Claro, así es. Gracias, Claudia. Mañana entonces, 20 horas, en la Escuela Sarmiento, con la presencia de grandes profesionales en esta materia del cuidado del agua. Fabián Marino, Oscar Pinto y Rosa Osma. Libre y gratuito, se acerca a quien quiera. Ah, sí, sí, sí. Bueno, bienvenidos. Estamos todos invitados. Gracias.